¿De qué número es 420 el 36%? O sea, dice 420 es este porcentaje, por eso vamos a colocarlo así, con su flechita dirigida al 36%. Ahora, ¿de qué número? O sea, hay un total, y al total siempre es 100%, y se le coloca acá porque tiene que estar justo debajo del otro porcentaje. Y es un número que le representa, no se sabe, por eso X. Ahora, vamos a multiplicar primero esto y luego así. 420 por este número. Como terminan en 0, primero 42 por 1, 42, y ahora sus ceros, el 0 del 420 y estos dos ceros acá. Ahora, acá, X por 36, 36X. Como 36 está multiplicando, entonces va a pasar para este otro lado, dividiendo. O sea, sí, debajo. Tienen mitad, o sea, se pueden dividir entre dos ambos, ¿verdad? Acá entre dos queda 21,000. Abajo entre dos queda 18. Todavía se pueden entre dos. 18 entre dos es 9. Ahora, arriba, 21,000 entre dos sería, a ver, así. Todavía se pueden entre tres. 9 entre tres es 3. Y acá, entre tres lo divides y queda este número. Ahora, ya no se puede entre tres, pero abajo sí. Así que, como terminó, arriba quedó 3500, abajo quedó 3. Podría quedar así la respuesta. O también, como el número de arriba es mayor que el de abajo, se le puede convertir en fracción mixta. Y para ello, el que está debajo primero, sigue debajo. Ahora, el de abajo. 3 por cuánto y me acerco al número que está arriba sin pasarme. O lo que es lo mismo, 3500 entre tres. Lo divides y va a quedar 1166 y un poco más. O sea, así. 3 multiplicamos por ese número y va a quedar 3498. Y de ahí, para llegar a 3500, falta 2 y ese 2 acá arriba. Podría quedar así. Podría quedar así. Ambas respuestas son válidas. Y listo. Entonces, ahí termina. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!